Hablamos ahora de lo que está sucediendo en Alemania y como consecuencia de nuevas disposiciones de Olaf Scholz, se sabe que no van a cuidar el medio ambiente, al menos no van a respetar el tratado que había sido pactado hace algunos meses respecto a la utilización de vehículos que emitan dióxido de carbono. Bueno, esto a partir del año 2035, se habían puesto como objetivo este año para modificar entonces la utilización del combustible de los vehículos, pero esto parece que finalmente no va a ser cumplido por parte de Alemania que ha reiterado su veto a este compromiso a nivel europeo, esto había sido a nivel del continente europeo para prohibir la venta de estos vehículos y era una nueva propuesta al respecto por parte de la Comisión Europea para seguir manteniendo políticas amigables con el medio ambiente o para comenzar a profundizar las políticas amigables con el medio ambiente. Esto, por supuesto, despertó el malestar de asociaciones defensoras del medio ambiente, no solo en Alemania, sino también en el resto de los países europeos y de acuerdo a un medio local, Europa le ofreció al gobierno alemán un compromiso para lograr el respaldo del Ejecutivo a la medida que, bueno, ya fue aprobada por el Parlamento Europeo en febrero, esta fecha límite, ¿no?, para dejar de vender vehículos que emitan dióxido de carbono a partir del 2030, reiteramos, 2035 en realidad. Esta propuesta, según las fuentes del medio de Alemania, pasarían por introducir en la normativa una nueva categoría de vehículos con motores de combustión que funcionan a base de combustibles fósiles sintéticos y los conocidos como E-Fuels que sí podrían comercializarse a partir del año 2035 para formar parte de este cambio medioambiental entonces. Estos vehículos estarían equipados con sensores especiales que impedirían que sus motores funcionasen con carburantes elaborados a base de combustibles fósiles, justamente esto es lo que se quiere evitar para dejar de que contaminen, ¿no?, que sigan contaminando la utilización de los combustibles fósiles, pero sin embargo el compromiso ofrecido fue rechazado por motivos todavía desconocidos y se espera que nuevas protestas de organizaciones como Greenpeace, que estábamos viendo recién en imágenes, se hagan presentes en estos días entonces para reclamar que este compromiso sea asumido por Alemania para el año 2035.